Finalmente, este jueves 22 de junio, se inició el juicio contra el consejero Luis Plaza Rocco, proceso judicial que se abrió en agosto del año 2013 y que había sido reagendado el 23 de enero pasado por el Tribunal Oral en lo penal de Iquique. El consejero, que está suspendido de funciones, enfrenta causas por uso malicioso de instrumento público, por falsificación de licencia de educación media y perjurio por inscribirse en server bajo juramento con una licencia presuntamente irregular. El juicio contra el consejero regional actualmente suspendido, Luis Plaza Rocco, por utilizar información falsa para obtener una licencia de educación media que le permitió inscribir su candidatura el año 2013 en el servicio electoral para el cargo público de elección popular de consejero regional de Tarapacá, del cual resultó electo con información falsa desplazando a otros candidatos. El entonces candidato de nueva mayoría fue acusado también de perjurio al inscribirse como candidato en el server. La acusación, después de una investigación larga, compleja, va a demostrar que el consejero regional Luis Plaza utilizó información falsa para inscribir su candidatura en el server, lo que constituye el delito de uso malicioso de instrumento público falso. También él mintió bajo juramento en la inscripción del server, que consiste en un delito separado de perjurio, que es decir, mentir bajo juramento ante autoridad pública cuando tú estás obligado a suscribir un documento, en este caso la inscripción en el server. La sala del tribunal está presidida por el juez Carlos Cosma e integrada por las juezas Marilín Fredes y Loreto Jara, quienes escucharán a 39 testigos. Entre los testigos, que son los funcionarios públicos, que conocieron que en diversas ocasiones el consejero regional Luis Plaza trató de obtener un certificado de educación médica, la cual no había cursado. También los compañeros de curso de la nocturna del año 2000 en el Colegio Electorio Ramírez darán cuenta de que nunca hubo un estudiante en Luis Plaza Rocco. Sí estaba inscrito y fue retirado al inicio del curso Luis Antonio Ortega Ponce y se enmendó con corrector su inscripción. Los acusadores y creyentes están solicitando penas de cinco años por falsificación de instrumento público, tres años y un día por perjurio y fraude al fisco exigido por el Consejo de Defensa del Estado por las remuneraciones asignadas sin el respaldo legal.